hola gente estoy acá hola gente estoy acá voy a estar reaccionando la mejor rima de fms argentina 2020 jornada 4 bueno gente estaba por ver la fms que obviamente está dando la previa y todo eso lo que tú quieras pero yo me puse a pensar en el momento que pusieron como la mejora rima dije yo no vi esta jornada la única batalla que vi fue la de stuart y lo sé qué onda con los otros amigos no tengo ni puta idea de lo que pasó con las otras batallas amigos y dije bueno voy a tener que reaccionar un recuperatorio rápido falta media hora porque empiece así que estoy tranqui pero voy rápido este 20 minutos está bien vamos a darle dijo que se gana con el tiempo si él no mintió entonces yo no siento por eso el conocimiento se vuelve acá y yo lo escribo mientras coro y creo si mientos ese beat me encanta porque yo le pego el sol este conecta con lo mío parece que nos criamos en el mismo maldío parece que un día me sacaba el frío y acabo de aceptar que vas a sumar unos puntos que a mí no me cambian en nada así que ni lo pregunto porque lo que entiendo en esta zona que prefiero morir siendo un mal rapper pero mejor persona sabe por qué quiero los puntos porque sé que hay gente en el ascenso que mataría por este asunto sabe por qué quiero los puntos porque hay gente que antes de no estar acá prefería estar difunto entonces si fuera por eso no seas tan triste bajate de la liga de raperos porque nunca lo fuiste bancada toma y haz el ascenso que no te den el lugar asegurado desde el comienzo la vida haciendo rap y te prometo que eso guacho si va a pasar pero te pido algo cuando estés en su lugar valorame papi y hacelo como un rival se terminó creo que es así que me quiere ganar pero este guachín a mí no me va a desafiar hoy te sentí bobe esponja a la hora de rapear después que te caigan tiro viví debajo del mar obviamente saben bien como que es esa rima saben que el nacho que es un gallo de riñas obvio que soy bobe esponja porque nací entre las piñas ese es el nachito como te lo explico negro te compito esto que es muy flama negro soy una esponja en lo que veo es porque absorbo todo lo que rapeo quien ganó esta batalla quien ganó esta batalla tengo que ver no date cuenta hermano sos demasiado malo te haces el rapero y el que estás elevado pero el club cuando rapeas como un auto oxidado porque va en la carretera y no llega a ningún lado cuando lo hago este guacho ya está lastimado derribado de 900 te paga la competencia estoy muy motivado soy un auto viejo un auto huanticado igual te gano llámame Herbie motorizado que velocidad de pensamiento pero eso solo preparada no es frita en el momento yo vengo desde los tiempos de que no podía sacar ni medio peso partido al medio en cada evento y no importaba el sustento importaba lo que sentía el alma en el momento vos vení de 2013 cuando ya le medían la poroja le me caese ya sabían quién era no te sientas un sector si soy el dueño de tu era uuuh con los primeros no sé por qué aprendes solamente entiendo que este rapero se vende porque tiene ojos verdes pero también tiene un alma en clay que ahora sos menos uno estás con los que defienden la verdad que no sos protagonista y espero que ahora vos lo insistas yo no sé si lo que tiraste fue algo racista porque miraste mi color de ojo no mi punto de vista es que esta batalla fue muy buena la vi una vez igual solamente una vez y wow me huele impresionante me huele impresionante yo empecé saliera a calles a rapear en colectivo el tiempo y la hora no importaba o si la lengua y las cuerdas se me gastaba iba todo el tiempo la rimaba no paraba y mientras el compa conta el recorrido el sol yo estaba mirando que la luna ya llego y no importa el horario seguía rapeando yo le puse el corazón y la verdad que digo que tal vez se volvió como un castido pero lo que ahora te completo es que este es mi recorrido ya está claro que nunca he ido por un récord ¡Tiempo! Tengo el rap que te detona bro campeón el guasón contra el risas el bromas que comas solamente mi mente piola de playa grande y al instante sola este Felipe sola dame un cric que piola yo soy el grande en playa grande en la cresta de hola hola soy Papo MC y Messi de Barcelona no me quieren los detesto me carreo hasta Guardiola si mi rap es casero firme como acero cuantos puntos cacha ah serio seguramente hay que entender lo cuento en un extender tu cuerpo lo voy a vender soy como vender soy el maldad que van a pretender esta gente no entiende me vengo a extender es una pelea contra un chino podes entender la segunda palabra que vino la hago extender y me hago cargo y me hago cargo te vas a tomar tu sangre un trago amargo y me hago cargo y me hago cargo el camino dura una banda y a vos te falta caminarlo ¡Tiempo! ¡Oh mio! Empecemos Nero como te lo digo que es el au genuino que es el veneno auditivo lo tenes conocido o como te lo rimo ay aguante no mas aguantes conmigo porque te arruino ay estaba muy agresivo en esta fecha Nacho hablando de piñas ahora de aguante Alfredo que mira ah ahora Oh Sigo 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 Piti y Papo se queja por Twitch, ese es el ego que decís, no lo entiendo, pero me parece, yo soy Papo, no perdí, es más, no lo entiendo, no es así, ego, ah, donde le robabas la plata a todos esos MC's, la compa que vos te decís, esa que decía, donde rapeaban todos los aprendiz, y ahí te das cuenta que la verdad, el ego nunca se desprende, porque va de la mano con la humildad. ¡Bien! 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 ¡Pour garbage! ¡Sor ذelén, Lonty! ¡Uo! ¡Uooo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oooh! ¡Oh! ¡Ooooh! URUGUAY ¡Lo conocemos vos, lo conocemos Papo! ¡Técnic, mi alma al desnudo! Todos conocen que no es pose, rapeo crudo. Te como crudo, como la carne en punto justo. ¿Esa es una respuesta o no te doy yo el gusto? Búscame en Mar del Plata, en la avenida Juan B. Justo. Tengo el flow al plato y los huevos al plato, te lo incrusto. Se va hace un susto, mi flow es a lunático. Es un psicotrópico como en el Ártico. No tomo un cristal ni soy un fanático. Soy el dueño de los besos de mi sello discográfico mental. ¡Oh! ¡Entro en el rap, te quiebro la boca, rompo tu trompa loca, voy a quebrar! Ahora te voy a mirar de frente y te voy a arruinar tranquilo. Y no es que en este momento va a desperdiciar un tiro. Porque a Franco, a Stuart de vuelta te digo que voy a batallar sin ser Sub en este momento, amigo. Porque Sub te respeta, pero Franco no. Y para hacerte Franco es mi evolución. A Franco le costó llegar a este lugar y ninguna rata ahora a mí me lo va a sacar. Cuando fuiste a mi provincia, te di en la primera. Ahora en FMS hace lo que vos quieras. Que te juro que lo quiero hacer rival. Ganarte es ahora y sacarte de la internacional. Y no es por resentido. Es porque a veces la vida me permite darme un permitido. Compartir con mis amigos y demostrarles que lo suyo no tiene sentido. Yo te cuento lo que vivo. Es una pasada, por favor, te gana el brinco. Si se nota que es un perdió cuando yo solté el quincón. Mirá, de Macherano ese equipo. Después de ese acote, ahí hay puro cinco. Hay puro cinco, lógico. Porque te botan a vos, entonces son sin códigos. Lo sabes, yo rapeo de cora como el Kodi de Santa Fe. Como el Kodi de Santa Fe. Por favor, no sé qué decir. Perden la fe y ahora lo vas a perder. Él dice que lo tiene en código porque te ha dado a vencer. No se diferencia el juicio para perder. Antes era cuatro, ahora cinco. Lo has recordado. O no me hizo la cara, la verdad que lo he notado. Pero ahora dice que ves cinco, sé todo el lado. Es porque tenés claro que estás sobrevaluado. Broder, es porque se te acaba la vida. Dije cinco y después cuatro es una cuenta regresiva. No seas tonto y no la esquiva. No me acordaba de esto, amigo, qué bueno. El primer push line, el segundo el más se iba. El segundo más herida, pero la verdad se va. Lo que el compañero me ha alargado. Cinco por cinco son como cincuenta los reflexionados. Oye, cincuenta la que hoy día te ha acotado. ¡Tiempo! Paren un poco, loco. Tiempo. El placer de ser el semental, el ser mental. El placer de saber cómo hacer el rap en track. Todo bien con infra. No bardees mi cifra. Es un viejo loquito que a los pendejitos se infla. Y yo paseando en zigzag. Soy un gordo loco. Oye, ¿verdad que yo no tengo six-pack? Pero lo hago dar vueltas como en el six-pack. Comete esta burguesa, Papo. Es el Big Max, Big FC. Big y Smalls, bolas grandes. La voz del hip-hop, la voz. Desde Marvel. ¡Papro! Tren al instante, gordo, forro, loco. Hijo de re mil puta, pero también delirante. ¡Cómo me sirva, Papo! ¡Papro! ¡Papro! ¡Dámelo! ¡Sone! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale, bro! ¿Qué pasó? Mi flow te arrolló. Acá vino el negro que es de Nueva York. Estona, pero me quieren ganar mi pana. Tengo estilo como fucking Detroit. Dicen que el guacho nunca se vendió. Es verdad, papi, yo deseo vender or. El guacho nunca se me vendió. ¿Qué quiso vender si nadie lo compró? ¡Papre, a mí no me vas a ganar! Si tengo mucho flow en el lugar. Tu flow es copiado, mi hermano. Yo lo hago cuando entro en el baño y me pongo a cagar. ¡Ese flow es demasiado... ¡Qué flow! Pero que se calle la boca y que llore con sus dealers. Yo conozco a Donald Trump, pero por temas de Mac Miller. Yo te dejo secuela. Por eso rapeando a vos te estoy dando la escuela. Vos no me podés dar ninguna escuela. Tengo conocimiento. Si te digo que te conocí en el pasado, miento. Mientor no fue de más sufrimiento. Si te digo que no es sufrimiento, soy un avión porque voy libre por el viento. ¿Sabés qué pasa? Todo eso que vos pensáis para mí es un futuro o algo. Realmente a mí me chupa un huevo porque yo siento que lo que quise ya lo había logrado. Y que a vos tenés la oportunidad y que lo logres o me ganes no es algo que cuando vaya a mi casa me va a tener preocupado. Es todo lo contrario. Porque años de años y años se vieron que fueron bien por más que nos hayan estresado. Porque si al final termino probando las frutas... ¿Cuánto más raro va a ser? ...fruta y es rica significa que estuvo bien lo cosechado. Yeah. Ok. Pero bueno. Yeah. El MKB se estuvo en el momento, guacho, donde no había plata pero igual seguía haciendo el mismo rompeguinda. En mi barrio, guacho, hay calles de barro y las cosas son muy distintas. Vos vivís en capital, ¿no? Sí, guacho, y tu vecina es Doña Florinda. En mi barrio le ponen agua y shampoo para que rinda. Me alegro. De verdad me alegro. Y para toda la gente de barrio... Bueno, si viene con Doña Florinda o sea, haciendo referencias en lo del chavo es que esa vecindad tampoco es tan... cara, ¿no? Vivía el chavo en un barril o tampoco lo pagaba la renta. O sea, maldito. Oh, baby. Yo llegaba y mamá no estaba. Era como si vivía en un mundo de fantasía. Y dije, no, ya fue. Si yo no hago esto, mis hermanos no comían. Yo no me meto en esa, guacho. Perdí a mi tío, a mi tía y a mi no en el mismo año y seguir metiéndole porque esto es constancia y subir peldaños. La onda es seguir metiéndole y no hablar de los que no están. Seguir luchando por ellos como si estuvieran acá. No mejor persona, no puedo jugar con esa panzona que parece una bola, todo piola, hola. ¿Y vos quién sos? ¿El Pupi Zanetti o Sabiola? ¿Que sos el nuevo fichaje para el Barcelona? No, soy la misma persona que vino a rapear y te la dio. Alguien que vino y en la cara gritó que te recabió. Que te dijo amablemente anda la puta que te reparió. Y aunque pasen los años, yo sigo siendo yo. Bueno, yo podría hacer eso. Eso es algo que me guste y eso que represento también a Urban Root. Ay. Pero he notado que esa industria por haberse complicado sacó a juguetes fallados y yo ahora lo miro. Al fin le llega, debes ser los dados, esa estrategia que tenía pa' tener todos pausados. Soy la industria que hace los juguetes fallados. No te olvides que esos pa' niños pobres también es regalo. ¿Cómo te lo explico sin decirte la verdad, pibe? En la terminación de soy determinante, voy de dicho al hecho. Mi talento es como mi pareizo, ya no tiene techo. Te la competecho y también te desecho. Yo no soy el mecha, pero en la ranchada siempre me lo mecho. Hermano, yo estoy revivido, mi sonido es atrevido. Vos sos un fan del trueno que estás bastante resentido. En el under, under, pa' mi rap es auditivo. Yo digo conecto y le hago sexo hasta auditivo. Auditivo sí coincido, no coincido. Solo sé que cuando duermo por lo menos yo estoy bien conmigo. Pido o no pido, sé que cuando a veces meto de frente no lo sigo. Este es como la isla de los por dentro está perdido. Sabes bien, me hablas del dicho, al hecho yo no cosecho. Se sé bien lo que hago, siembro los techos. Y vos no sabes lo que tengo que decir si no tengo derecho, pero lo que hice lo respaldó mi pecho. Lo respaldó tu pecho. No lo entiendo, este es hiper caretilla. Yo no soy un rapper de planilla, pero defiendo bien el muro porque sé dónde estuvo mi carretilla. No como vos que la paseaste por todo el país viviendo con gente feliz, con gente infeliz. Te da igual quién mierda era porque es así. Vive cómo le conviene el papo en sí. Primero Twitch, antes anti Twitch, ahora anti reacciones, anti reacciones. ¿Vivís así? ¿En serio es el hip hop de tu país? Prefiero morirme siendo nadie que alguien así. Como vos, un tryhard, un traidor. Que te desestable, me vuelvo mucho antes de agrandarme. Quiero y si te quiebro, hago mi cerebro más grande. Le hicieron todo. Dice que salga, debo enfocarme y yo soy Will Smith con Harley Quinn en Buenos Aires. Por los focus, por lo concentrado que estoy. Por como agarro el micro y te vas de acá, destroy. Unico lo muestro mucho más como Detroit, pero es Chicago, Viri, y acá todos saben quién soy. Por favor, perro, no sabes y no lo siento. Hago lo que quiero hacer y creo otros universos que estén todos cuando salgo yo a hacer mis versos. De otra manera es un monumento al esfuerzo. Dijo que se gana con el tiempo. Si él no mintió, entonces yo no miento. Por eso el conocimiento se vuelve acá y yo lo esquivo mientras cono y creo si miento. Ese beat me encanta porque yo le pego el son y se conecta con lo mío. Parece que nos criamos en el mismo baldío. Parece que fue su campera la que un día me sacaba el frío. Dios mío. No sé por qué. Esa conexión que vino a la parte de R.P. Él viene de rojo pero yo vengo a la guerra y el super policía fue hecho para las trilleras. Quedate ahí. Qué cosa grosa como Nacho ya aprendió la cosa. Papá te voy a disparar se va para la baldosa. Yo me crié entre espiñas sabemos cómo es la cosa y mira qué ironía que mi pera es la valiosa. Nadie la dobla ni la rompe lo entendiste perro y que aunque quiere cegámonos sinceros ¿sabes por qué no me vas a ganar compañero? Sos un buen freestyler pero un pésimo rapero. Eso que te quede re recontra claro que Nacho que es el que está acá acá parado y ¿sabes por qué? Soy el mismo Nacho que hijo de puta aprendo mis valores y eso no lo cambié nunca. No son puro tecniqueo veo como acá este rope feo intento lo estropeo que ve este torneo ya lo gané por lo que veo vengo con un suantado con león de coliseo el don que yo tengo que sé que tiro amigo como te lo digo te miro de frente y estás jodido puedo ver el miedo cuando competís conmigo así que paso que acostamos con cuidados intensivos. 10 segundos es lo que dice el tarado sabiendo que rapeo re tranquilo y relajado estoy en un punto tan suave tan relajado que un segundo es una hora que estás más que complicado. rapea como nació este fiera sin actitud sin ganas sin modalidad rapera sin saber un idioma sin transpirar la remera sin amigos ni siquiera padres que lo quieran es que ahí tiene razón y buena señor pero yo soy doctor entonces vamos a... los temas había dicho o sea los temas que tuvo contra todo me dijo los temas del padre que lo abandonó y que esta hora tiene como medio hardcore porque vos eras el señor de la evidencia del R.A.P yo el que te mejoró el Dr. Dre tendrías que aplicarlo al hip hop tendrías que llevarlo al ritmo que yo me puse pillo es impecable porque soy el señor de los anillos porque voy a ganar la liga porque sigo sin antena porque hoy rapeamos en esta cadena yo extraño la gente extraño el capo a la gente que gritaba cuando expreso lo que siento Y esto es como un inicio Y perdóname si el rap es mi vicio Es un honor rapear para este jurado Pero soy un alocado que ya está perdiendo el juicio Si después analizás la batalla No hables de tiempo que la acotaste en el offside ¿Por qué? ¿Porque soy un adelantado al tiempo? Es porque eso se nota cada vez que escuchas tú y mi conocimiento Está todo bien Él dice que tiempo le sobra Lo mismo decía Fangio hasta que vio la cubra pero no la maniobra No entendí ¿Cuál es el problema? Si trató de pasar volando como si fuera el auto de Harry Potter ¿Viste? Hay veces que se encuentra magia en cualquier acote Perdón Pero es que a veces tengo que rimar así Más cuando tengo a alguien que me pone contento Fue largo o sea no sé Bastante bien me gustó Muy disfrutable realmente Muy disfrutable Espero que a ustedes también les haya gustado esta fecha A mi me gustó bastante Nacho me encantó Nacho ¡Wow! Lo vi potente De Mecha no hubo tanto Que el raro O sea Bastante bueno O sea Estuve apareció con su bastante Que fue un batallón No lo daba Y bueno gente Eso fue todo Pueden dejar su like Suscribirse Recordar Si están aquí Porque el rap nos unió Y Y